Buenale mariachi juvenil de Colombia De la Sierra Morena, Cielito Lindo vienen bajando Un par de óbitos negros, Cielito Lindo de contrabajo Ese lunar que tienes, Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, Cielito Lindo, los corazones Un fuerte aplauso para nuestra cumpleaños Happy birthday to you, Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to you Y que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo, hasta el año seré feliz Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Y que Dios te regala la vida por esa espalda Y que Dios te regala la vida por esa espalda Y que Dios te regala la vida por esa espalda Cielito Lindo Y que Dios te regala la vida por esa espalda Y que Dios te regala la vida por esa espalda Que Dios te regala la vida por esa espalda Y que Dios te regala la vida por esa espalda Que Dios te regala la vida por esa espalda Tus amistades llegamos a ti, para compartir esta nueva bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y pide felicitaciones, que cumpla muchos más Que la virgen te cuide, que te cuide bastante Por el que yo de mi parte, también te cuidaré Ay, pide que te cuide, que te cuide bastante Y te deseo mucha felicidad Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir a mi corazón Todas las flores de mi amor, de mi mamera Y en el verano, aumenta el calor Con mi corazón Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el verano, tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano, en el verano, aún vendrá el calor Con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo creo, en eso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Y en el otoño, si nos deja, haremos todas las nubes Delicio, pero Y allí, contigo, si los dos, seriquitas de Dios Será lo que soñamos Si nos deja, te llevo de la mano un corazón Y allí, contigo, si nos deja, haremos todas las nubes De todo lo demás Nos olvidamos Y si nos da, no, si nos deja, haremos todas las nubes Y ese abrazo es muy bonito, claro que sí Pero para que me la siente velar el novio con eso que dice bien bonito Copa de champán y en tu día, claro que sí Vemos con las palpitas, ¿sabes? Cha, 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 cha Bailando, gracias Una copa de champán Te venimos a brindar a tus amigos Y variante Hoy en una ciudad más Te venimos a cantar la canción Te divertiré Que los rayos no se solen y no miré Que la vida siempre te sonrira Por los años que vas a cumplir Y te alarguen los años de vida Je, 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 je. Por los años que vas a cumplir Cuando estén me canto las idosos de la canción Soy un sueño, un beso de esa espalda, chico de vida y cada uno Celebremos con gusto, Señor, ese diablo que ha salido en tu corazón Que tu santo se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Ay, que viva feliz el mundo, sin que nada te perdure en tu mente Tenemos un camión en tu frente, con las cotes y perlas y demás Soy un caballito rico en el canal, y pensé que al fin te pasó Celebremos ese día tan lechoso, tus amigos, mariachis y yo Si te da ese aplauso, yo no voy a intentar decir Durante nuevamente las palabritas, ¿qué tienes para decir para ese hermoso detalle? No, hazlo con micrófono, que todo el barrio escuche Al video Y gracias, gracias por ese talento tan bonito que ustedes tienen Gracias, gracias amor, por este detalle tan lindo Creo que, bueno, es nuestro primer año de esposos recibiendo mi cumpleaños Y eres el mejor regalo que Dios me ha dado Y te amo mucho Bueno, seguimos de canciones, vamos con Tiamaré toda la vida Mentiras, vamos con En tu pelo, esto con amor, con cariño Y suena así En tu pelo tengo yo, el cielo a tus brazos el cabrón Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas, amor De mar, en tu boca hay un panal, de miel, de santo y en tu escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Muchos lágrimas y tu voz, me muero Tú, eres todo lo que aleje Y por eso me amé Siendo team, me sigo nunca Y ya tenemos el mejor regalo, elушка, con cariño En tu corazón, en tu pelo tengo yo En tu cielo, en tus brazos se calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tu cielo, la prima sabor De mar, en tu boca hay un panal De inmersos, tus ol combos, me muero Tu voz por tus hombros y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tu eres tú lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento tan claridad muy adentro del corazón En tu boca hay un panel de miel, sento aliento, escucho ya Tu voz por tus hombros y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Ponte la palabra, seguimos con el homenaje del gominachi Esto dice, sabe, es una cosa con mucho amor, suena, ¿no? Así No sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras, mi beso, mi bombosa Quizá como una rosa te doy, puedes decir Sabes una cosa Por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido De gracia hacia el cielo Y le cuento las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás muerto Sabes una cosa Sabes una cosa Y este aplauso bien bonito Bien, continuamos con el chubo y el mariachi Para que sigan docentes, hermosas Sí, de verdad Si, de verdad ¡Gracias! 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 Ay no miraron tus lindas ojos, me miraron tus lindas formas, todos dicen... Ay, Chabela Bueno, me dicen que la suegra se llama Chabela, bueno vamos a hacerlo todo pero bien fuerte va Ay, Chabela Chabela, 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 Chabela es el nombre que yo quiero Oh, 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 oh kiluto colombia Huelga el baile del perro Quien lo baila el caodo Quien lo baila gujao Quien lo baila gujao, gujao, gujao わ Bueno, me van a acompañar las damas acá presentes con el baile del perro El caballero le da permiso Bueno, cada uno de ustedes se va a ubicar detrás de un mariachi Hola acá mi señor hermoso Un ratico, vea el completo acá Y bueno, ustedes dos acá al centro Vamos a bailar también un ratico El hija de un mariachi Se ubican detrás, lo cogen acá de la cintura Por favor Eso, igual que ellos ahora ustedes allá De la cintura con un mariachi Perfecto Vamos a bailar este bálise Un, dos, tres, cuatro Si bien sexy, bien sexy Eso, halliéndolo ¿No? Son prende una fiesta Esta noche ma' jo beber befá la maicenda Esta noche de ser rancho Ser rancho Ser rancho Necesito a ser rovio Ser rojo Ser rojo No son dejé clavo Clava, 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 clava Cámbale a clale Ah, yo soy súper alpintero Ahí va, ahí va Yo soy súper alpintero Ahí va, ahí va Maña chico, en ilegal, a mi fan, 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 fan. Maña chico, en ilegal, pero el baile del perro, el baile del perro, que lo baile helado, que lo bailo hao, que lo baila hao, puja, puja, puja. El baile del perro, que lo baila helado, el lo bailo hao, lo baila hao, puja, puja. Y mi día, mi noche, yo me doy, no me despierto, si mis sueños te cortemos desde la que yo. Y en mis días y en mi noche Te tengo un momento de espíritu Y en mis sueños tengo un temprano ¿Cómo dice? ¡Ay, dos! Gracias a todos por el aporte Con la grabación de la vez ¡Feliz el aplauso! Bueno, queremos concentrarte en una canción más que niñas Una que quieras escuchar Mujeres divinas Me gustas mucho Hechizo Mátalas, es la mujer Motivos, contigo aprendí Algo de Vicente de Gabriel De Rocío Durcan Mátalas Bueno, vamos por esto Suénale, sí señor Y si la quieren bailar Amigo, ¿qué te pasa? Están llorando Seguro es por desdereza de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que ya tuve el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O comparte una vaca si no quieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sola dosis de ternura A fecharás con besos y delusuras Contratela a todas tus maturas Mátalas Con flores, con canciones, con espayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles No hay nada más Todas, todas Sorprenden las colores de nada Sin ser un día especial y lléva de flores No importa si es la peor de las ingratas Que no hay una mujer en este mundo Que no hay una mujer en este mundo Que no hay una mujer en este mundo Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O comparte una vaca si no quieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sola dosis de ternura O comparte una vaca si no quieres Y vuélvete asesino de mujeres No hay nada más Con flores, con canciones, con espayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Fuente el aplauso Vamos a hacer una plaza en acompañarnos Que sean muchos de ustedes Y a todos les esperamos verlos En una próxima ocasión Chao, chao